Estamos en esta linda tarde aquí en el Parque Nelson Gobato, que es el parque que está frente a la Escuela Técnica, donde están pintando un mural, bueno, todos presentes, profesores, alumnos, todo el equipo completo. Bueno, quiero que me cuentes un poco el porqué de este mural. Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, el porqué es porque estamos festejando la Semana de las Artes. Este año bajó un lema que tiene que ver con el romper el estereotipo. Y bueno, esta es una manera de romper, ¿no? ¿Cómo enseñamos las artes plásticas en las escuelas? Antiguamente el alumno en el salón dibujando papel, lápiz. Bueno, no. Este año el arte es la puerta para romper. Y de esta manera se convocó la noche de los murales, todos los exos. Acá están los profes que me acompañan. Y bueno, la idea un poquito es expresar esto, lo que se está viendo, que bueno, va a ser un proceso. Eso, pero bueno, no sé, ¿alguien más quiere...? Digo, me encanta porque van, interrumpen, digo, o se introducen, mejor dicho, en otras áreas, ¿no? Digo, salen del aula, salen de la escuela, de las paredes de la escuela. Y dicen, a ver, señores, esto lo que hacemos también dentro, lo sacamos del papel y lo ponemos en la calle. Sí, tal cual. Estamos con estudiantes de distintas escuelas de los sextos años, como dijo Caro. Esta escuela San Martín, escuela 2, escuela 4, escuela técnica. Estamos compartiendo este espacio esta tarde, la llamamos la noche de los murales. En un rato se va a acercar la escuela de música, que van a estar haciendo un poco de música y compartiendo este tiempo con nosotros. Y esto mismo que está sucediendo acá, está en otras escuelas también, sucediendo ahora simultáneamente. En la escuela agraria se está pintando, en la escuela parroquial, en la escuela secundaria número 5, en el... En fines, entonces hay otros espacios donde también esto mismo está sucediendo y están invitados todos los sextos años de las escuelas secundarias. Bueno, me encanta. Sabemos que estamos justo ahora en pleno proceso. Me van a contar más o menos cómo va a ser el final. Después vamos a tener imágenes, obviamente, del final. Pero, ¿qué se va a replicar acá? O sea, ¿qué son? Solamente, digo, forma... Se arma una pared con manchas de colores y sobre esas manchas los alumnos expresan frases, algunas texturas visuales, mensajes que quieran dejar con respecto al arte. Me encanta, me encanta. Bueno, felicitaciones. No sé si alguien se anima. Yo sé que todos me dijeron que no, todos me dijeron que no. Si alguien se anima a contarme. Pero, bueno, realmente es importante esto, ¿no? Que salga, que comparten. Y me encanta esto que contabas. Digo, comparten con otras instituciones educativas que eso también hace a enriquecer también el encuentro. Sí, tal cual. Mañana continuamos. Va a ser el cierre de todo esto en una noche de antorchas, que le llamamos así. Va a ser en la plaza. Invitamos a todos los que nos quieran acompañar. De 20 horas a 22 horas vamos a estar en la plaza haciendo el cierre de toda esta semana. Esta muestra distrital comenzó el lunes con nivel inicial, continuó el martes, el miércoles con el nivel primario, y hoy y mañana terminamos con nivel secundario. Así que, bueno, le vamos a dar un cierre mañana en la plaza. Están todos invitados a acompañarnos. Bueno, felicitaciones, chicos. Muchas gracias. Bueno, a ustedes, a ustedes. Muchas gracias. Gracias.